Vamos a ir para atrás 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 Nos sacamos de trompa Aquí está el seco Vaya está bien Vamos a quitar el chelé también Vamos a ir para atrás Ahí está el seco No está el trabajo Más que este no pesa Más que este no pesa Vamos a ir para atrás 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 No puedo cagar aquí Mira, mira 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 Ahí lo parás Con ella bien Ok, ahí está Vamos a ir para atrás Vamos a ir para atrás Vamos a ir para atrás Vaya que caiga No, 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 no. Ay, ay, ay. Ya me comenzó la tripa, ya. Ay, ay, ay. Lili, ya te comenzé la tripa, ya. Uy, 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 sí, hoy, sí, hoy, sí, hoy, sí. Uy, 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 Agárrense, 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 agárrense. Agárrense, agárrense, agárrense. Agárrense, 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 agárren ¡Gracias! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!